¡Aú! De nuevo Banta con diferente style Yo siempre agradeciendo a Todo Poderoso por las bendiciones ¡Aú! No, no A la padel, a la padel, a la padel Vamos a bailar, digo, toda la noche A la padel, a la padel, a la padel Vamos a bailar, digo, toda la noche A la padel, a la padel, a la padel Vamos a bailar, digo, toda la noche De nuevo Banta han llegado Con nuevo estilo Bora vengo yo cantando La bugana, bariuna, escuchan esa nueva plena Venimos sonando 502 Ahora yo le canto porque yo vengo yo Con ese estilo se lo voy yo a cantar A la gala de la bugana, también de barrios La gala de Honduras, Belice Lo van a bailar porque con amor Lo vamos a sonar DJ Westside le canta, ok? Escucha lo que yo te digo La gala cuando escuchan la plena de Nano G La panahí se pongo, puse en su gice, baby La gala siempre se ponen a gritar Tenemos el talento, tenemos el don Pero queremos que nos apoyen también Todos esos DJ que no suenen la plena Porque la bugana tiene talento Con eso van tan de nuevo Con nuevo estilo le canto Raku batu waku kumare Babi naja, huidu, leño, hule, pey, ey Miki de judapo Luta titi, raku boño, huidu Guaremu ha, guabina ha Los bucas pantalaren, gubale, huuuu A la pared A la pared A la pared Vamos a bailar, digo, toda la noche A la pared A la pared A la pared Vamos a bailar, digo, toda la noche A la pared A la pared A la pared Vamos a bailar, digo, toda la noche Yo, máximo respect Para todos aquellos DJ que, you know, nos apoyan de corazón Yo, DJ matcher Yo, DJ pelo Yo, DJ jabal You know, a todos esos DJ de corazón Que eso está sonando la mano Mi máximo respect Yo, na mule Diki Yo, Eddie boy Yo, who are fresh I know Yo De corazón venimos a dedicarle esa canción Y a todos aquellos DJ de corazón Y no sé que nos está sonando Yo, DJ Andy Máximo respect Pa' ti también, mi hermano De aquí, de mi cabina Tu cabina Tú sabes cómo lo hacemos Yo, DJ Westside Y un saludo también para mis hijos Que siempre me están apoyando Máximo respect De parte de la bugabanda Y también agradeciendo a Dios por las bendiciones de todos los días Porque sin él No somos nada Máximo respect Máximo respect Gracias.